Melodía de tu amor Vas llenando mi interior Melodía de tu amor Abrazas hoy mi corazón Y cada día contigo anhelo estar Eres mi melodía en mi caminar Renueva tú mis fuerzas Me llenaste de paz Tú guiarás mi alma Conforme a tu verdad Guíame, haz tu voluntad Guárdame en tu santidad Guíame, haz tu voluntad Guárdame en tu santidad Yo quiero más de ti Te quiero adorar Yo quiero más de ti De tu santidad Yo quiero más de ti Te quiero adorar Yo quiero más de ti De tu santidad Anhelo el día de mirarte cara a cara Contemplar tu hermosura Y no quitarte la mirada Es que solo tu presencia Me da seguridad Pues tú eres el camino Que me dio la libertad Por ti puedo cantar Por ti puedo soñar Por ti puedo vivir Y tu gloria disfrutar Sin ti yo sería nada Sin ti todo se acaba Tú fuiste que a mi vida No quitó su mirada Guíame, haz tu voluntad Guárdame en tu santidad Guíame, haz tu voluntad Guárdame en tu santidad Yo quiero más de ti Te quiero adorar Yo quiero más de ti De tu santidad Yo quiero más de ti Te quiero adorar Yo quiero más de ti De tu santidad Señor muéstrame tus caminos Guíame por tus senderos Guíame, encamíname en tu verdad Pues tú eres mi Dios y mi Salvador Guíame 싸o Gracias por ver el video.